Mis labios la verdad que no tienen mucho color y os enseño mi truquito para unos labios rositas que aguanten todo el día Es este tinte de aquí de Fenty Beauty Es el Potsy con Lip Stain en el tono Berry Banger Yo lo que hago es delinearme el labio y luego difuminar La verdad que queda un rosita super natural que aporta tonito al labio y de verdad hasta comiendo aguanta Se lo han probado muchas amigas y también les ha acabado fascinando Por supuesto también podéis aprovechar para poner un poquito más de colorete Ya que nunca es suficiente El tono es precioso y poniendo gloss así de bonito queda el labio Queda un rosa de labio natural jugoso Me encanta el acabado que deja y lo podéis modular según la intensidad que queráis Una vez que lo probéis no hay vuelta atrás Chao